Nuestra artesanía encierra hermosas tradiciones que dan vida a nuestra nación. Inspirados en ella, en este Octubre Rosa queremos fundar una nueva tradición que puede salvar vidas. Hagamos de la prevención una tradición. En Paraguay, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte. Al año se detectan aproximadamente 1.700 nuevos casos. Asistir a tus controles una vez al año es tu derecho. Así como nuestras artesanías son únicas, vos también sos única y valiosa. No dejes pasar el tiempo. Hacete tus controles y construyamos juntas la cultura de la prevención. ¡Gracias!